Una de las primeras naves, tantas, esta nave se ha materializado en este momento para un mejor contacto, más real y más consciente. Voy a alejar un poco la cámara para observar en qué posición se encuentra la nave. Lo que observamos al fondo es el oriente de la ciudad de Cali, el barrio Ciudad Córdoba. Y yo me encuentro aquí con ustedes.